2019, décimo festival de la carne en la ciudad de Pano, organizado por los rotarios, rotarios panteenses, con el fin social, porque cada pesito que se recauda aquí se destina a obras sociales, obras que ustedes pueden ver al recorrer la ciudad de Pano, por ejemplo, en lo que es el ingreso de nuestra ciudad en Roosevelt, ven dos paradas, donde toman refugio, los que toman el OVNUS en plena ciudad en Roosevelt, eso es obra de los rotarios, una de las tantas, hace un rato Marcel nos contaba un hecho muy puntual en el hospital de Pano, en donde se salva la vida de un niño, no estamos hablando de plata muchachos, estamos hablando de algo que es nada más y nada menos que una vida, y eso se hace con el trabajo de los rotarios y con la plata que usted en definitiva está aportando cuando compra un ticket de lo que es llamado el festival de la carne. ¿Me lo das por favor? Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con esto. Ahí ves a Marcel, ves a dos presidentes del grupán que están haciendo su trabajo, que habitualmente hacen su trabajo en forma anónima, no lo dicen, no lo publican y sin embargo sale y se nota. Y aquí está la gente que está trabajando desde las 5 de la mañana. Aquí ves toda la carne, no está pronto, todavía falta, pero sí, tenemos todo listo. Aparentemente van a haber arriba de 2.000 comensales. Están de uniforme, pero tú si prestás la atención, ves a gente que habitualmente en la ciudad de Pando cumplen con otras tareas. Y esto, si bien es silencioso, es anónimo, sí, tú lo podés ver a lo largo de los días, durante todos los años. Y bueno, estamos hablando de que esto comenzó en el año 2009, estamos en el 2019 y seguimos y siguen trabajando y siguen trabajando y siguen aportando y todo el aporte es para obras sociales que la gran mayoría de las veces no tenemos la menor idea de cómo salen y el trabajo que lleva. No se habla de plata. Acá no se habla de plata. Yo creo que son muchas, pero muchísimas horas de trabajo. Y bueno, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los rotarios y el apoyo en forma incondicional del Urupán, del Centro de Protección de Joferes, del Solís y muchísima gente, pero muchísima gente. Y por supuesto que estamos hablando también de empresas, ¿no? Empresas vinculadas a la carne, por ejemplo, Saturno. Estamos hablando de empresas que después que degustás la carne te comes un postre, Crufi. Estamos hablando de Santander, ahí lo tenés. Rotarios, Gerascov, Saturno. Hay una cantidad de gente que apoya y apoya, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos a unos amigos que hace añares que están apoyando y siempre están apoyando todo evento que se realiza. Estamos hablando de Granja La Familia. Estamos hablando de Adelgón, de Juan. Estamos hablando también de Fernando. Hoy en día es el que más trabaja. Vamos a decir, Abasto Varela, Santa Clara, toda gente de Pando. ¿Verdad? Que todos los días está dando una mano en forma silenciosa. Y están. Están para las grandes cosas y para las grandes necesidades de nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias fundamentalmente a los Rotarios.